Una terrible noticia recibió el reconocido técnico español José Guardiola. Manchester City confirma que la madre de su director técnico, Pep Guardiola, falleció a causa del COVID-19. El fallecimiento de la mamá del técnico español. En Cataluña tenía 82 años. Dolors Salacarrio, madre del actual entrenador del Manchester City, falleció a causa del coronavirus. La mamá de Pep Guardiola que muere afectada por el coronavirus. Su progenitora de 82 años radicaba en Manresa, Barcelona, donde contrajo la enfermedad. Manchester City lo dio a conocer públicamente a través de las redes sociales. La familia del Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolores Salacarrio, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años, a causa del coronavirus. Fueron varios clubes del fútbol mundial que se pronunciaron y expresaron el apoyo al entrenador catalán, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid. Desde Barcelona lamentamos la pérdida de Dolores Salacar en estos momentos tan difíciles y nos sumamos a las muestras de pésame, especialmente para Pep Guardiola, sus familiares y amigos. Descanse en paz. Días atrás el entrenador había donado un millón de euros para el material sanitario en Barcelona. La desaparición de la madre del Pep forma parte de las más de 13.000 muertes en España debido a esta pandemia global.